muy buenas mis dubios a un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos la aventura estamos en la cabaña de ebra aquí al noroeste en la zona de los orni visitado el poblador en el anterior capítulo y bueno hemos visto que hay una ventisca y un temporal que no nos deja llevar su rutina su vida normal nos ha hablado con tema y tenemos que buscar al pájaro jovencito que también lo conocimos en plazos de wild nos está hablando aquí como hearts vamos a coger la línea como veréis tengo los seis corazones tengo también de resistencia bueno pues es trocito de porción he completado fuera de cámara algunos de los santos los que hemos visitado en los anteriores capítulos y bueno pero la vuelta a unos que no tenía la parabela que no podía completar esa parabela además pues ya hemos completado así que no elimina ninguna torre más y tenemos una torre aquí que nos iría bien resolverla para poder ver esta porción de mapa entonces tenemos este camino extender el acceso a la montaña nevada que no sé si es por nadie está terulí no lo ha dicho pero la verdad es que no recuerdo lo que me dijo y fue ayer vamos a intentar llegar a la torre vamos a intentar llegar a la torre voy a crear esa porción del mapa es que me parece un poco tanto raro y yo solo con esta túnica yo solo llevarle esas botas y no tenga frío en una zona así si hay que empezar poco extraño y llego justo o y hoy yo yo descanso sí es caso aquí ya las sigue vale hay estas espinas a talidad de paso de naurín cordillera de ebra me suelto con la tabla seca la tabla seca un santuario ahí en el cielo desde arriba en el temporal ya no sé si se verán las cosas ahí está ahí es donde está justo el ciclo del tornado este estamos llegando al santuario ese 6 santuarios cuatro de los de la gran isla de los albores y 8 en en hirula completados ya lo veréis, al lateral ahora que no se va a aparecer que son 16 9 colox en ninguno orbe evidentemente porque los hemos canjeado el cielo da la pista bueno, vamos a ver si tengo más suerte porque normalmente en los vídeos es cuando no cuando no me resulta ¿y qué? no entiendo el cielo da la pista es raro, ¿no? es raro, ¿no? ¿proceso? ¿proceso? ahora se me pilla el cielo da la pista ¿no? 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 el cielo da la pista el cielo da la pista ¡Suscríbete! ¿Me ha faltado algún otro albader? Ya nos vamos. Nos vamos de aquí porque no sé lo que tengo que hacer. No sé si te voy a hacer una cosa que refleje algo ahí. Con un escudo o algo que me sirva para hacer un reflejo y que no salte eso. Bueno, vamos a continuar. Se ve un salto más pegado a la torre. Vale. Turali en el Poblado Orni. Vamos allá. Un poco blins. Aquí está. No, es un Orni, pero no es... Reli. Y a pesar de que hay cosas como estas que caen por todas partes, que están pasando en el cielo. No es habitual ver ilianos por aquí. Me sorprende que hayas plantado cara a la Caprantisca para venir. Los Orni podemos soportar este frío estremendo sin problema, pero para ti es el duro sin plumas. Sin plumas. Sigues accediendo por aquí y te taparás con la cueva del macizo sur de Llebra. Es a donde mis amigos han ido en busca de provisiones. Ciertas luminosas y peces que abundan en el interior. Han señalizado la entrada a la cueva con la hoguera. Pues calentarse con ella para mantenerte el frío a la raya. Bueno, el frío lo tenemos a la raya. Me ponen para abajo. Pero abajo es de donde vengo, eh. Es decir, aquí es justo donde... No sé por qué me sale ahí, si Hartz me dijo lo de... ¡Jartz ya me dijo dónde está! ¡Ya se hacen una falta! ¿Dónde está Turelin? ¿Es la cueva? Vale. La cueva que me ha dicho es justo esta. Bueno, la cueva que me ha dicho es la horna y ya está. ¡Ah! 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 ¡No tengo flechas! Debería la cara de las flechas. Oye, que la bestia si vienes al final, ¿qué pasó? Me voy a congelar con ellos y les golpeo Bueno, todos los ojitos son nuevos Buah, no he visto a toda la tropa ahí Este lleva flechas Ojo, 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 amigos Muete, muete, muete La, se ha quedado juglados ¿Para qué haces tú? ¿Para? ¿De qué han venido ellos? Vamos a ver que tenían ellos aquí en el campamento, ¿no? No va a gastar fuego ese de la calabria Espada de pluma Pues si hay que ir arriba ahí Esto es tu relito Hay una casa aquí Un bonito lugar ¿Vale? Menudo problema Había venido a esta cueva en busca de setas Pero he metido en la pata y ahora no consigo llegar a la parte más profunda ¿Y Turelli? ¿Buscas a Turelli? Y tú ha montado una expedición para recoger presiones en otra cueva Y se ha ido con él Para llegar hasta allí solo tienes que ir cuesta abajo en dirección oeste Hasta que veas una hoguera a la mano derecha Hasta allí por indicar la entrada a la cueva Y puedes abrocharla para calentarte y acusar Si acusas los efectos de flip Al oeste ¿Quién estábora para calentarte? ¿Biena correcta? Tal vez te ¿Biena correcta? ¿Biena correcta? ¿Biena correcta? ¿Biena correcta? La que ve eso no va bien, a mano derecha Cierto es Una lágrima Joder, ¿es una hoguera o está prendida? Una hoguera, tú Cueva de almacena de surebra Es simple que hayas llegado hasta aquí, a pesar de la ventisca No solemos venir a esta cueva en busca de comida, pero ¿y tú qué haces aquí? ¿Con quién buscas a Turelli? Pues esta es lo más profundo de la cueva conquista Y tú, recogiendo provisiones Como tengo que vigilar nuestras cosas, no puedo mostrarte el camino De todos modos, avanza con precaución Hay cierto ser misterioso que recorre las pedazas de la cueva No creo que tenga nada malo, pero nunca se sabe Joder, pero hay las punchas estas que... Vaya tela Tengo que ver algo, ¿eh? 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 Venga, sin pescaos Venga, sin pescaos He abierto un material Mineral que encuentre Porque luego aunque no lo use Para venderlo Me voy a dar ropías Antes iba a hablar con Terry Y no podía tener nada de Para vender Y pues a ver Vale, seta luminosa ¿Y aquí qué? Ni nada, ¿no? Ni nada Y en este hueco no hay nada, ¿no? Ni nada No puedo salir de aquí ahora Así no tiene un sitio que ahora no puedo salir ¿Y tú? un costito como se va a mandar a meter la guía Poder. Aquí hay un descanso. ¿No? Ah, coño, espérate. Es que se nos olvida el poder este. Se nos olvida. Es que se nos olvida el poder. Es que se nos olvida el poder. ¿Hay otro camino? No hay nada. No, esto no. Bien. Han revisado todo, ¿no? ¿Dónde está Turelli? ¿Dónde está Turelli? No. 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 vale me estaba volviendo loco y allí nos salimos el bicho no 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 es ahí está el bicho que nos ha dicho que nos puede atacar ah madre que me pareo que mierda es eso hostia que bueno soy hostia y ven ¿Qué es eso? Horroble ¿Ves que a ver no hay luminos? Vale ¿Cómo se encendía el fuego? ¿Con pedazos, no? No ¿Cómo se encendía el fuego? No tengo flechas No Es que aquí no voy a poder subir No La piña sí, pero la piña La piña necesito algo para La piña no prende sola 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 Y sin flechas, tío ¿Dónde está el bicho? ¿Cómo llegó? Le hemos hecho con el culo Pero... Ojo Si yo hago esto aquí Bien ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Voy a tirarle algo ¿A qué armas tengo? No, arcos no. Estos. ¡Nooo! Me prestas una... Es que necesito viento, necesito flechas. Bueno, es que hay mucha caja. No estoy usando la lógica. Aquí hay mucha caja. Pasco nuevo. Un barril, ¿eh? Un barril, ¿eh? Lo hemos logrado. Me ha sacado de un buen lío, Link. Le traje a regular mi arco. Vienen más. Aún quedaban más. No volveré a despistarme. Sí. Esta vez lucharemos juntos. ¡Hostia! Me ha sacado una hostia. Qué mala pata. Qué mala pata, tú. No. 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 Lo hemos logrado. ¿Qué sonido del viento? No, tiene que haber sido otra cosa. ¿Tú eres Link? El Lord Hearth. ¿Habéis hecho un magnífico trabajo en equipo? Os felicito. ¿Cómo? ¿Nos has visto luchar, Hearth? ¡Qué vergüenza! Yo me fui volando por mi cuenta sin hacerle caso a Gizud cuando trató de detenerme. Terminé perdiendo mi preciador y pensé que ya era lo suficiente de adulto para recuperarlo yo solo. No lo había logrado si no hubiese tenido ayuda. ¿Ahora entiendes por qué te han estado tratando como un polluelo inexperto, verdad? Sí. Es muy importante saber colaborar con los demás. Creo que ahora entiendo lo que papá me ha estado diciendo todo este tiempo. Pero dime, ¿cómo acabaste en esta situación exactamente? No creo que te dejaras arrebatar el arco así por las buenas, Tureli. Claro, ¿la princesa? Sí. Vi a un monstruo que atacaba a la princesa Zelda. Iba a acudir a su auxilio cuando de pronto se elevó por encima de la enorme nube. A ver, se me distraje. Baje la guardia y el monstruo aprovechó por arrebatarme el arco. ¿La princesa Zelda ascendió sobre la nube? ¿Cómo es posible? Me cuesta creer que sea cierto, pero tampoco vamos a descubrir la verdad si nos quedamos aquí charlando. Tureli, precisamente Link ha venido a buscar las pistas sobre el paradero de la princesa Zelda. Podrías ir con él a investigar la nube sobre la que dices que se elevó. Pero si esta ahora no lo tenía determinante prohibido. He recibido un aviso importante antes de venir a tu encuentro. Al final parece muy probable que el origen de la mentisca se halle en el interior de la nube. Me gustaría investigar su interior cuanto antes, pero debido al vendaval es imposible acercarse desde los lados. Así que la única estrategia viable sería subir hasta su punto más alto. Pero no hay nadie entre los Orni que va a devolverla, pues la mentisca está ahí arriba. Bueno, hay una excepción, claro. Me refiero a ti, Tureli. Puedes con tu fuerza y tu habilidad para crear una corriente de aire a voluntad. ¿Sabes qué suele decir tu padre? Que cuando comprendas lo importante que es cooperar con tus compañeros, te convertirás en un gran guerrero Orni. ¿En serio papá ha dicho eso? Sí, y no te preocupes. Me ocuparé de informar lo que ha ocurrido aquí. Tuve con Link investigar el origen de la mentisca y en el paradero de la princesa celda. Dado por hecho, Link y yo colaboraremos también. Bien que os dejaremos pasados. Link, vayamos primero al lugar donde se ve la princesa celda, las islas flotantes que hay cerca de la cumbre de Ebra. Flotamos con vosotros. ¿Guay? No, 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 Tureli, Tureli. Quiero calma. Calma, 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 calma. O sea, si lo tengo detrás ahí todo el rato, esto va a ser un problema, ¿no? Me he hecho cumbre de Ebra, ¿no? Es aquello. Pero, vaya mierda Rafa, qué maldad, tío. La mierda de camino, vamos a mirar aquí. Ya está en la mano, ¿no? Ya podría llegar el padre. Podría llegar. Es un color. ¿Por dónde veis más accesible? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no! ¡No! y relé tío me estás liando pollito Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Salta allá, tío No No puedo No llego ¿Cuál? No lleno ¿Qué tal? Poquito a poco ¡No! ¡Me cago en Pili! ¡Pero pollo, tío! ¿Quieres irte a otro lado? ¡Mira que hay montaña, eh! ¡A volar! ¡Hostia, tío! Pensaba que el Goron, el jovencito era el peor que haya, pero este... Puede ser las pepletas en este, eh El Juno ¿Qué han hecho con un Juno? ¡¿Qué?! 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 ¿Alguien me lo explica, eh? ¿Por qué me he caído ahí? Bueno, en perspectiva Inclinada y me he caído Vale ¡Venga, restos! ¡Pof! ¡No he echado pérdidas! ¡No he echado pérdidas! ¿Vale? ¡Ve flecha! ¡No he echado pérdidas! ¡No he echado pérdidas! ¡No he echado pérdidas! ¡No he echado pérdidas! Turali, estaba tan absurdo en mis pensamientos que ni te he oído llegar Si estás aquí, eso ha de significar que... Exacto, tengo patrisa para investigar Me ha alegrado y pucho de irlo Estás seguro de que podrías ocuparte de una misión como esta Tu capacidad de hacer que el viento sople la voluntad siempre ha sido digna de la admiración Si hay alguien a la tribu born incapaz de ascender sobre esa nube en pleno vendaval eres tú Mucho ánimo, aguardaré impaciente de las noticias tuyas Gracias, puedes confiar el link en mí Verás que bien, no se nos ha dado trabajar en equipo Bueno Tengo mis no sé qué Trabajar en equipo contigo Pero vamos a intentar Ya que hemos llegado a nuestro Turali Tienes que hacerme el... ¡Estoy listo! ¡No, para allí! Pero Lo haces bien, tío ¡Mira que viento! Que lo haces para lo que tú quieres, tío Ya me dice lejos ¡Suscríbete! Permíteme que no confío en ti. ¡Ya! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! Yoh ¡Hah! 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 Yoh ¡Hah! 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 mira esta mina aquí no mira 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 esta mina mira esta mina y de ahí sal de ahí otro pollo tío que pasa aquí algo más aquí ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿cómo vamos a llegar? y yo para arriba para arriba para arriba se supone ojo primero la carmesía ya de las islas celestes si vamos al santuario ese cuando la luna carmesí baña estas tierras las almas de los monstruos vuelven a sus cuerpos y se disponen a conquistarlo Pink cuando vio a la princesa celda estaba por aquí pero ahora no aparece el rastro de ella ¿eh? ¿qué es eso de ahí? el navío el arca celestial era como decía ¿y eso? pues si tú no lo sabes que mitología vuestra espera mira ¿es un barco? ¿es un barco? ven aquí búscame ¿y quién será esa voz que viene de ahí arriba? ala mira lo que hay en la nube es enorme y parece ser otro barco y arriba hay un 3D barco surcando de los cielos en mesera en cierta cosa pequeños navíos surcaron los aires creando una vía a las fluturas celestiales el dios logró retornar a su hogar a cambio una gran arca le quiso dar le trajo consigo vientos propicios que volvieron la paz en un suspiro es como el canto del arca celeste eso mismo la canción infantil describió justo lo que vemos oye Lynn tú también has oído esa voz misteriosa ¿no? dice que fuésemos a ese encuentro quiere que subamos allá arriba bueno aquí no aparece haber ninguna pista que indique dónde puede estar las princesas de la mejor se ha ido al barco vamos debemos llegar arriba bastante link pero se viene el barco no llegué no creo que si me llegará hostia hay que estar si se rompe vamos para arriba bueno pues lo vamos a dejar aquí en el siguiente iremos arriba esto es lo que se romperá el cristal S y nos iremos hacia el barco celeste el arca celeste al primer templo primera mazmorra de de Tears of the Kingdom espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado si os ha gustado y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo